De ti yo quiero una cosa y tú me la estás negando De ti yo quiero una cosa y tú me la estás negando Un besito de tu boca es lo que yo estoy deseando Dame negra lo que te pido, no seas tan ingrata conmigo Dame negra lo que te pido Dame negra lo que te pido Dame negra lo que te pido, no seas tan ingrata conmigo Dame negra lo que te pido, no seas tan ingrata conmigo Dame negra lo que te pido Dame negra lo que te pido, no seas tan ingrata conmigo Dame negra lo que te pido, no seas tan ingrata conmigo Dame negra lo que te pido, no seas tan ingrata conmigo Dame negra lo que te pido, no seas tan ingrata conmigo Dame negra lo que te pido, no seas tan ingrata conmigo Dame negra lo que te pido, no seas tan ingrata conmigo